Solicita al Instituto Electoral del Estado de Puebla y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral realice el registro de José Galindo Yamag en el catálogo de sujetos sancionados por violencia política en contra de las mujeres en razón de género en los términos establecidos en el apartado de efectos de esta sentencia.